Decisión ya estaba descontada, José. Porque, bueno, se prevé, insisto, que en diciembre haya otro recorte y que en el año 2025 quizá tengamos cuatro más. Es decir, vamos a ver una actitud por fin agresiva frente a una arsena federal que quizá no tenga tanto margen, ¿no? Porque ahí los datos son otro mundo, ¿no? Ahora bien, mucha gente cree que es la solución de Europa, ¿no? Que se recorten tipos y que todos los problemas que tiene ahora mismo endémicos se van a solucionar. Nada más lejos de la realidad. Europa, y ya lo decía Mario Draghi, tiene unos problemas mucho más crónicos.